Ya tenemos clavado el viento desde el este en esta zona, desde el mar directamente y es lo que va a pasar siempre y cuando nuestro Dorian esté al sur, al sur nuestro. Eso implica, cuando vos estás al norte del huracán, los vientos vienen del este y es lo que está pasando ahora. Es decir que en aquella posición que ven allá está el huracán y todas las nubes que ahora están en el cielo tienen que ver con la presencia del huracán. Las más bajas, aquellas que están allá, las más oscuras del fondo. Por lo tanto, West Palm Beach está recibiendo, como le decía Mati, una de las bandas exteriores. Yo creo que la primera bien organizada que golpea el continente y seguramente esto que estamos haciendo acá ahora de estar en Daytona, apenas 300 kilómetros más hacia el norte de West Palm Beach y de la zona de Miami, casi 400. Si lo hacemos dentro de un rato, creo que vamos a hacer más hacia el sur, el viento se va a sentir. Seguramente vaya incrementando la altura. Nosotros vinimos ayer a las 11 y era el momento de la Pleamar. Va a ser a las 12, pasada a las 12 acá la Pleamar. Y créanme que llega hasta el asfalto. Ayer, sin huracán, sin nada que tenga que ver con el huracán, llegó hasta el asfalto porque se están dando lo que dicen acá las mareas reina, que es la combinación del sol y la luna juntos actuando. Es decir, la luna nueva que ahora anda muy cerquita del sol, que no la vemos, están tirando los dos del agua de la tierra y deforman el agua que nos rodea, generando mareas muy altas y luego bajantes muy, muy bajas. Bueno, ahora entonces ese movimiento se va a sumar al del huracán. Nunca va a retroceder el mar, pero sí por momentos va a llegar a valores, me parece a mí, complicadísimos. Si el huracán está quieto y es un signo de interrogación, qué va a pasar con su intensidad, está claro que no va a bajar de categoría inmediatamente. Va a bajar a lo largo de todo un trayecto que va a hacer, desde la zona donde está ahora, que no se ve porque está más de, nuestra zona a más de 400 kilómetros, y va a ir avanzando todo sobre esta zona para luego avanzar sobre Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Entonces, hay periodistas, fíjense, hay gente que está trabajando, en cualquier bajada que hicimos, hay medios de diferentes partes del mundo, están con sus anemómetros, con sus medidores de viento, recién venían y entrevistaban a las personas que están acá en la playa, así que los televisores no están con otra cosa que no sea Dorian directamente, el canal del tiempo, los canales del tiempo, y los que no tienen un apartado en la derecha, que hace que se vuelva a los formatos anteriores de televisión, no tan guay, no tan ancho, sino que se volvió al 4 tercios, con una parte de la pantalla directamente designada con los datos técnicos del huracán, su presión en el centro, algo que para los argentinos es un dato medio extraño, quizá no dice nada, pero ellos lo van comparando con huracanes anteriores, la velocidad, la traslación que está teniendo y la posición, y además te van dando idea de cómo, te van asesorando jurídicamente, de cómo hacer para hacer los reclamos en las compañías de seguro, es decir, lo que pase saquen fotos, todo reclamo es más fácil y más rápido con fotos, saquen fotos de su techo, saquen fotos de sus ventanas, de los artefactos eléctricos, sabiendo que lo que viene va a dejar secuelas seguramente en toda esta zona de la Florida, y en los estados que estamos hacia el norte, estaban esquivando al huracán. Entonces eso da como resultado, a veces que se desvíen en la ruta los aviones, aumentando el costo del combustible, y a veces cuando los costos no dan, acá no es que haya ayuda humanitaria ni nada de eso, las empresas dicen, bueno, no volvamos a Miami, el que está en Miami dice, pero si acá todavía no está tan complicado, pero tiene que ver con una cuestión de logística, o de una política económica de la empresa, y no viajan, y te dejan ahí, y te quedás en un lugar donde no hay hoteles, o donde es muy difícil, porque recién habías entregado, te había sido de tu hotel, ya no habían reservas, o del alquiler de tu auto, entonces empiezan los problemas que hacen que muchos empiecen a pensar, los refugios como una opción, que está siempre, y que a veces es la única que tenés, así que hay que moverse rápido, la mayor cantidad de escenarios muestran el oeste de la Florida como alejado un poco del mal de este huracán. El agua va a subir hasta esa franja turquesa que ven, como mínimo, estamos hablando ahí de apenas dos metros, es decir, un metro de agua aportada por el huracán ya te hace llegar esa marca, es decir, que los que tienen los departamentos más bajos van a tener oleaje, seguramente, hay simulaciones que dan un poco más complicado el panorama en cuanto a la cercanía de la costa, y las últimas son las más complicadas, las últimas simulaciones, las últimas corridas de los modelos, que eso te da, si se quiere, mayor grado de desconfianza de lo que pueda llegar a ser este huracán. La gente, cuando vio que el pronóstico era favorable, cortó las medidas de prevención, por decirlo de alguna manera. Cuando vio que le dijeron pasa a 100 kilómetros de la costa, digo, bueno, listo, no pongo más maderas, solo los más responsables lo hicieron, porque si ves, los departamentos que acá tenemos, por ejemplo, estos probablemente tengan ventanas anti-huracanes, pero aquellos que están allá enfrente, similares también, han puesto solo en una posición las maderas, solo en la parte de frente, y no en las laterales, que estimo yo, son mucho más robustas. Entonces, del edificio que veíamos allá, solamente vemos tapeadas, a ver, en el centro una, dos, tres maderas que están siempre en el piso de abajo. Hay gente que ahora en Bahamas tiene casi el cielo como nosotros, así. En el centro del huracán, la calma hace que una vez que te pasaron los 350 kilómetros por hora de ráfagas, es decir, una vez que tu casa tembló en todo sentido, y tu techo se voló, y tu vecino perdió la casa, y tu auto está dando vueltas, no estoy diciendo exagerado, y hay dos metros de agua en tu barrio, en ese momento, el golpe del cielo se pone así, como está moviendo ahora, pero así, y la gente qué hace, piensa, bueno, por fin terminó este martirio, y no sabe que a 50 kilómetros está la otra pared del ojo, que va camino a ellos. Entonces, los avisos son de eso, no salgan, no saquen fotos, no hagan videos, no se aventuren, decía técnicamente la palabra, el informe del Centro Nacional de Huracanes, porque están en la peor parte, y se les viene otra vez el mismo infierno que pasaron hace un par de horas. Las olas viajan muchísimo, sin perder fuerza, sobre todo si, como estamos viendo, lo que lo agita es algo muy grande, una superficie muy grande del mar, está siendo impulsada por vientos muy fuertes durante mucho tiempo. Tres factores que hacen que el oleaje llegue a la costa, no solamente están viendo las olas que genera el viento acá, el local, sino que estamos viendo lo que sería mar de fondo, es decir, la agitación del mar, mucho más adentro, que está llegando hasta acá, como cuando uno tiene una piedra en un estanque. Entonces, esos dos factores son los que después le van a imprimir más altura a las mareas, que dijimos, y recién te enganchás, toda la costa este de los Estados Unidos está teniendo las super mareas, las mareas más importantes del año, además de sumarle los metros que puede sumar el huracán. Llegaban a ser de 4, 5 metros, 6, la storm surge, le dicen acá, es como la marea ciclónica. Sí, pero justamente sube no por lo astronómico, no por la pleamar, sino por el efecto del ciclón o del huracán tropical, del ciclón tropical o del huracán en este caso.